La cobertura de código es un método de análisis que determina qué partes de nuestro código han sido cubiertas, es decir, han sido ejecutadas por las pruebas unitarias y qué partes no. Un informe de cobertura de código tiene muchísimas ventajas, ya que nos permite saber en todo momento si nuestras pruebas unitarias están cubriendo la mayor parte de nuestro código o no. Vamos a mostrar un ejemplo de en qué consiste una prueba unitaria y cómo sería un informe de cobertura. En este caso vemos aquí la misma prueba que en el anterior vídeo y podemos ver cómo si ejecutamos un comando para generar las pruebas, el informe de cobertura de código, podemos ver que aparte de ejecutarnos nuestras pruebas, nos va a generar un informe en HTML. Vemos que se nos ha generado una carpeta con todo el informe. Si abrimos el informe, pues podemos ver qué nos ha generado. Nos genera un informe HTML, podemos ir navegando en cada en cada carpeta de nuestro código y ver qué está cubierto y qué no, etcétera. Esto no es muy útil, así vemos cómo va evolucionando nuestro proyecto. Incluso podemos ver un ejemplo de cómo quedaría un informe cuando ya una aplicación pues crece y es más grande. Te dice cuántas líneas están cubiertas, cuántas no, funciones, ramas, sentencias, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí este vídeo sobre PHP Units. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic en el botón y accede ahora el curso en OpenWebinars. ¡Gracias!